Mis amores, ya las chicas hablaron. Las chicas, las amigas, las tres amigas, pues, o las tres supuestas amigas de Esmeralda habló, dicen, salió en los estudios, pues, que el profesor ese, pues, él le introdujo y le dio unos medicamentos al de facto. Búsquenlo en eso por internet. El punto es que no fue, la chica no falleció, no fue de que porque fue por, por, por desgarre y por violación, sino fue por un aborto. O sea, el profesor sabía que ella estaba embarazada, las chicas hablaron y dijeron de que ellas iban, iban en el auto, ¿no, verdad? O sea, cuando fueron para la playa, las chicas se quedaron en la playa y el primo se fue de que en el carro con Esmeralda y el profesor. El primo iba adelante, montado, y el profesor le dijo al primo que se montara atrás y que Esmeralda, pues, se pasara adelante. Esmeralda se sienta adelante y resulta que en ese momento, pues, él llevaba como una botella en la mano, me imagino que era alcohol, ¿no? En esa botella, pues, tenía un medicamento que era para que ella, por supuesto, pues, que perdiera la criatura. El punto, ese hombre era un barbarazo, o sea, quien debe de quitar una vida fueron dos. El punto es que él, una tía también habló de Esmeralda y dijo que la chica, una artiana trabajaba en la casa y ella vio una prueba de embarazo, que ella debería de tener por ahí como algunos dos meses. El profesor no solamente, oigan bien, que solamente el profesor no lo hacía con ella, con esa alumna, sino que él también, pues, él abusaba también de las demás alumnas que estaban ahí. Y ya últimamente estaba teniendo un comportamiento sumamente, pues, no bien, un comportamiento feísimo, el profesor ese. Y parece que el profesor es una persona, ya ustedes saben, de Villullo, pero también dicen que las chicas, pues, también no, ellos son de una persona que también son de recursos, ¿no? El punto es que después que llegaron de la playa, el profesor llegó y el profesor se trancó en la habitación con ella y duró un rato ahí encerrado. Eso fue lo que ha salido ahora con los estudios, ¿no? Después que hablaron a una chica y todo eso. Y salió hablando una hija de profesor, escuché un audio hablando una hija de profesor, ella estaba diciendo que él, como que él, la chica no había fallecido por aborto, sino que él podía ir preso por, que estuvo con una menor de edad. Porque querían tapar, querían decir que fue por una violación, que fue por un desgarre, que la chica falleció, pero no, la chica falleció fue por un aborto. ¿Y quién tiene responsabilidad? Pues el profesor. Y él es que queremos que él que pague, porque ¿cómo es posible? O sea, en debe de una vida fueron dos vidas que quitó. Y eso tienen que hacerlo, ustedes tienen que...